En este mundo en el cual definitivamente la situación económica, social, política se mueve a un nivel rapidísimo. Nuestro vecino del norte haciendo de las suyas, el Brexit, Huawei en China, todo el tema de Google, que si sí, que si no. Son toda una serie de elementos que no solo repercuten a nivel internacional, sino que también lógicamente repercuten a nosotros aquí en México y a los empresarios en particular. Esta incertidumbre a la que estamos expuestos, no solo en el mundo académico, sino en los empresarios, es precisamente el reto al cual los empresarios están llamados a lidiar. Los empresarios son solucionadores de problemas. Problemas de carácter empresarial, de carácter social, de carácter de empleo dentro de la empresa, fuera de la empresa. Que requieren de otras herramientas, de otras habilidades. La cuerda de transformación, la llegada de otra generación que tiene otros criterios de decisión, otras prioridades, hacen que el liderazgo en estos días requiera de una movilidad y de una rapidez muy particular. Sin embargo, a la vez, se requieren de las mismas cualidades de confianza, de empoderamiento, de capacitación de los empleados, de trasladar muchas veces la toma de decisiones a la zona en la cual se producen los problemas, de dirigir por objetivos, en el cual ya no simplemente es un tema de gastar horas de silla, sino de empoderar a las personas que trabajan con nosotros para que, junto con la capacitación, puedan tomar ellos las mejores decisiones. Siempre teniendo en cuenta el que la misión de la empresa no es solo una generación de riqueza económica, que es muy importante, sino que además tiene una finalidad social, una finalidad política, en el cual hay que acabar de incluir también muchos actores internos y externos dentro del modelo de negocio, en el cual ya no solo es el cliente o los proveedores, sino también especialmente los empleados, el cuerpo de directivo. Empleados, directivos, proveedores que además pueden estar en un montón de países, en un montón de situaciones distintas a la nuestra, y eso va a requerir flexibilidad sin perder el control, confianza sin perder la posibilidad de controlar lo que están pidiendo a nuestros empleados, a nuestros directivos. No tener miedo al error en este lugar, en este momento de tanta convulsación política y social, y también a nivel interno, donde parece que todo se está parando, es el momento en el cual la vocación empresarial debe salir como más a flote. El empresario es aquella persona, hombre, mujer, que sabe solucionar problemas, que con toda su capacidad, sabiendo que no está solo, que él forma parte de un grupo de personas, de una comunidad de personas, para el servicio de otras personas, sabrá llevar a cabo no solo esta situación, sino cualquier situación que venga en el futuro.